¡Hola a todos! Y bienvenidos de nuevo a PromDreams. En la parte anterior comenzamos encontrándonos con Brooke, pero... La situación fue bastante diferente porque ella misma también parece ser plenamente consciente de la situación tan extraña en la que nos encontramos. Aparte de eso, también tras hablar con Randy y con Claire, comprendimos que tanto nosotros como Brooke estamos en grave peligro, así que Kyle está decidido a hacer lo que sea para, digamos, resolver el misterio y que puedan sobrevivir. Y bueno, pues nos habíamos quedado en que teníamos que ir a nuestra supuesta cita con Brooke, pero claro, en esta situación será algo totalmente diferente. Y bueno, aparte también habíamos activado la misión secundaria esta del conserje que poco a poco la iremos haciendo. Así que venga, vamos a cargar y nos toca ir a hablar con Brooke. Vale, aquí estamos. Pues a la biblioteca. Y supongo que tendremos que ir a la zona de estudio, ¿no? Sí, aquí está Brooke. Ahí está, Brooke. Parece que está bien, gracias a Dios. Así que en verdad viniste. Esperaba que no lo hicieras. Esperaba que esta vez fuera diferente. Bueno, técnicamente ha sido diferente porque eres la única con la que nunca hemos tenido la cita. ¡Ja, ja, ja, ja! Brooke. Kyle, tenemos que hablar. Toma asiento. Pretende que estás trabajando en tu ensayo de inglés. No sabemos quién o qué podría estar vigilándonos. Claro. Kyle, asumo que ya lo has notado. Hay cosas extrañas sucediendo aquí en la escuela. Más que extrañas incluso son completamente inconcebibles. Sí, lo he notado. Tampoco son solo cosas que suceden en el colegio. Mis recuerdos están... ¿Llenos de agujeros? ¿Rastros de eventos que sabes que pasaron alguna vez pero no puedes recordarlos totalmente? ¿Personas que sabes solías conocer que simplemente se han... Desvanecido en el aire? No estás solo en eso. También he estado... Teniendo problemas en recordar cosas. Entonces en verdad no soy solo yo. Brooke, ayer parecía que tenías una idea de lo que podría estar pasando. ¿Qué pudiste descubrir? ¿Por qué no podemos recordar nada? ¿Y por qué se siente como si ya hubiéramos pasado por todo esto antes? Porque creo que lo hemos hecho. Kyle, ¿estás familiarizado con el concepto de bucles en el tiempo? ¿Una pequeña pieza del espacio-tiempo continuo cortada del resto del universo que se repite a sí misma una y otra vez? ¿Un... ¿Bucle en el tiempo? ¿Crees que eso es lo que está pasando aquí? ¿Pero eso es...? ¿Imposible? Al principio yo también lo pensé. Pero explicaría al déjà vu la manera en que los eventos de todos los días parecen ocurrir de nuevo. Y estos recuerdos incompletos podrían ser solo memorias de bucles pasados. Memorias que por lógica convencional aún no deberíamos haber tenido. ¿Pero cómo? Ese tipo de cosas simplemente no suceden en la vida real. Tienes razón. No lo hacen. A menos que traigas la posibilidad de magia a la ecuación. Dime, ¿este símbolo significa algo para ti, Kyle? Sí, Satán. Básicamente. Lo he... He visto esto antes. Sé que lo hice. También yo. Lo he visto en mis sueños. Y también lo he visto aquí en la escuela. Es un pentagrama invertido. Un círculo mágico comúnmente asociado con la magia negra y el satanismo. Estuve despierta toda la noche estudiando tanta literatura oculta como pude encontrar. Grimorios y demonologías. Manuales de Wicca y Kabbalah. Pero no pude encontrar un solo hechizo usando este símbolo en particular. Entonces intenté buscar el significado de las runas en internet. Resulta que son hebreos. Una forma muy antigua, pero igualmente hebrea. Transcrito en nuestro alfabeto, se lee así. K, L, M A ver, la K podría ser de Kyle, pero la L y la M... ¿K, L, M? El hebreo se lee de derecha a izquierda, por lo que en realidad sería M, L, K. M, L, K. Una palabra que significa rey o gobernante. Así como el nombre del demonio conocido como Moloch. ¿Oh? ¿Un demonio? Sí, un demonio. En tiempos bíblicos, se dice que los cananeos solían sacrificar a sus hijos e hijas para él. Un círculo mágico que representa un demonio asociado con el sacrificio humano. Las personas desaparecidas aquí en la escuela... Seguramente entiendes lo que esto podría significar. O sea, que los está sacrificando para el demonio. Bueno, ahora que lo pienso, la frase que decía Claire después de matarlas tiene sentido. Porque decía algo como de ofrecerles la sangre al rey. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. ¿Fueron... ¿Fueron sacrificadas? Debemos asumir que lo fueron. Y también debemos asumir que ninguno de nosotros podría estar a salvo. Así que esto era lo que ella estuvo haciendo todo este tiempo. ¿Ella? Kyle, ¿sabes quién está detrás de esto? No estoy completamente seguro. Pero al menos sé que está involucrada. La estudiante transferida, Claire, sabía que estaba detrás suyo. Sabía que estaba buscando una manera de detener todo esto. Así que amenazó que algo terrible sucedería. A ti. Brooke, creo que tú fuiste elegida como su próximo sacrificio. ¿Ah? No, este no es momento de mostrar miedo. Debemos mantener la calma. Y tenemos que aprender más sobre nuestro enemigo. Claire parece ya haberte revelado algo importante. Tienes que descubrir más de ella. Mientras tanto, voy a escabullirme del campus e investigar más sobre lo que podríamos estar enfrentando. ¿Oh? Pero... No puede ser. Voy contigo. Es demasiado peligroso que tú estés ahí fuera solo por tu cuenta. Ahórrame el heroísmo, Kyle. Puedo cuidarme sola. En todo caso, podrías distraer a Claire lo suficiente como para que yo haga un plan para detenerla. Pero... Te sientes culpable por las otras personas, ¿no? ¿Que no pudiste prevenir lo que les pasó? Bueno, no lo hagas. No terminaré como ellas. Lo prometo. Algo me dice que sí vas a acabar así, pero... Muy bien. Haré lo que pueda desde aquí. Solo... Ten cuidado, por favor. No te preocupes. Lo tendré. Es tierno saber que alguien puede preocuparse tanto por mí. Te veré mañana. Esperemos que con una forma de acabar con esto. Sí. Buena suerte, Brooke. A ti también, Kyle. Ha estado bastante interesante esta escena, la verdad. Me da curiosidad de cómo sería con las otras chicas, ¿no? Dependiendo de si solo quedará Nila o si solo quedará Maggie. Pero bueno, no... No creo que me ponga a mostrar las variaciones, si os soy sincera. Bucles temporales, magia, demonios... No tiene sentido. No debería tener sentido. Pero en la manera en que Brooke lo describe, casi tiene demasiado sentido. Así que entonces, ¿por qué? ¿Por qué nosotros? Solo somos chicos normales. No hicimos nada para merecer esto. Pero... Pero... Claramente... Alguien piensa que sí. Vale, no sé si tendríamos que ir a hablar con Randy o con Claire, como dijo Brooke. Lo de distraerla. Esa es la campana del quinto periodo. Bueno, a la mierda, el quinto periodo. Tengo que encontrar a Claire. ¡Ey! ¡A saltarnos las clases! Voy a evitar que le pase a Brooke lo mismo que a los otros estudiantes. Vale, de momento vamos a guardar. Bueno, antes de ir a por Claire, que no sé si estará en la sala de música... Oh, este libro, es verdad, la otra vez también estaba aquí. Bueno, eso, antes de ir a Claire, supongo que iré primero a continuar con la misión secundaria del conserje. ¿Qué es esto? Rompecorazones. ¿Rompecorazones? Vale. No hay duda de que esto fue dejado para mí. Me está acusando. ¿Pero qué? ¡No he hecho nada malo! Al menos, no creo que lo haya hecho. Ay, Kyle. Por cierto, ¿habrá cambiado ya... ...lo del horario? Aún no. Bueno, señor conserje, ya regresamos. Regamos las plantas, así que dime qué más tengo que hacer. Devolviste la regadera. Voy a asumir que terminaste de regar. Así que buen trabajo, Colin. Me sigue llamando Colin. Ya te lo dije. Es Kyle. Claro, lo siento. Como sea, lo siguiente puede ser un poco asqueroso, pero puedes comportarte como un niño grande y manejarlo, ¿verdad? ¿Viste la mesa en la clase de música? Bueno, el señor Cruz notó que empezaba a ver un hedor porque, de alguna manera, había chicle acumulado bajo ella. Sé que no quiero a ese tipo respirándome en el cuello por eso, así que toma esto y sácalo, ¿sí? Tienes un raspador. Bueno, probablemente estaba en esa clase, Claire, así que ya de paso mataremos dos pájaros de un tiro. Ugh, asqueroso. No puedo creer que en verdad espera que yo esté de acuerdo con esto. Por otra parte, si alguien no se encarga de ello ahora, algún pobre tonto va a tocarlo tarde o temprano, así que debería. Bueno, pues vamos a la clase de música. Vale, efectivamente escucho el piano, así que Claire debería estar aquí. Sí. Eh, bueno, primero vamos a ver si podemos hacerlo de la mesa. Debajo de la mesa hay una montaña pequeña y pegajosa de chicle. Ugh. ¿Qué hace a la gente pensar que esta es una buena manera de tirar el chicle? Usen un cubo de basura, por el amor de Dios. Te entiendo, Kyle. Es que la gente es increíblemente guarra. Ugh, eso me costó bastante. Si esto no logra que el señor John me libere, no sé qué lo hará. Bueno, antes de volver con él, vamos a hablar con Claire. ¿Tú me dices algo esta vez? No. Pues Claire, dime algo. Detenerla. Sabía que iba a hacer eso. Aunque tenía que haberlo hecho por el otro lado para que sonara grave. Oh, hola, Kyle. Claire, no creas ni por un minuto que me voy a relajar y dejar pasar todo esto. Las otras personas, esas que desaparecieron, les hiciste algo. Sé que lo hiciste. Y lo que sea que hayas hecho con ellas, también lo harás con Brooke. ¿Sí? ¿Y? ¿Y lo admite tan tranquila? ¡Qué cabrona! ¿Y? ¿Eso es todo lo que puedes decirme? ¿Y? ¿Qué demonios hizo para merecer esto? ¿Qué hizo cualquiera para merecer ser borrado de esa forma? Ni siquiera vas a responderme, ¿verdad? ¡Deja de joder conmigo! Oh, Dios mío, Kyle. Voy a romper tus malditos dedos con este piano si incluso piensas en lastimar a Brooke. Oh, Dios mío, al final Kyle se nos vuelve asesino. Y si no me dices qué mierda está pasando, podría hacerlo. Uy, esa música se nos va a poner asesina. Kyle, 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 Kyle. ¿En verdad piensas que tales amenazas las salvarán? ¿Que esa justa ira detendrá esto? Tu valentía frente a tal adversidad es admirable. Esa caballerosidad y heroísmo parecen ser rara hoy en día. Pero a pesar de tu coraje y descarada imprudencia, es simplemente una gota en un vaso comparado con las fuerzas aquí en juego. No puedes salvarla. No la salvarás. No importa lo que hagas, lo que digas, qué elecciones hagas, el desenlace ya ha sido decidido. Dime, Kyle. ¿Ha sido sospechoso cómo se ha girado a mirar a la chica? ¿Te gustaría una demostración personal del tipo de poder con el que estás lidiando? ¿Qué demonios quieres decir con eso? Oh, lo verás. Después de todo, no quisiera arruinarte la sorpresa. Ahora vete. Tienes una encantadora joven a la que deberías estar protegiendo. ¿O no? Y me vuelve a ignorar. Me da muy mal rollo como Claire nunca pierde la puta sonrisa, tío. Mierda. ¿En qué me metí? Me ignora. Me ha resultado súper sospechoso en cómo Claire se ha girado en cierto momento a mirar a la chica. Ya digo, es que yo... Es ella. Es que es segurísimo que ella es la mente maestra. Eh... ¿Dónde estoy? Oh, esto es la supuesta muestra de poder, ¿no? ¿Pero qué? Esto no parece el pasillo. ¿Dónde estoy? ¿Qué pone en el cartel? Oh, no pone nada especial. Eh... ¡Oh, no! Pasillo infinito. Este lugar de nuevo. Tengo una mala sensación sobre esto. Kyle, ¿ya has encontrado una cita para el baile? ¡Oh, no tiene cara! ¡Esa chica no tiene cara! ¿Qué demonios está pasando aquí? Oh, Dios mío, esta música me pone nerviosa. La escuchamos en el baño también la otra vez. Oh, yo, llévame a mí. Llévame al baile. ¿Lo harás, Kyle? Sí, esta me dice lo mismo. Oh, Kyle, eres tan genial. Cualquier chica del colegio moriría por ir al baile contigo, Kyle. ¡Jejeje! ¡Guau! Esto sí que es un harem en condiciones. Oh, por favor, Kyle. Sé gentil. No rompas mi corazón. ¿Vienes al baile conmigo, por favor? Juro que seré única. Guau, cuántas chicas. A ver, hay dos rubias. No sé cuál es con la que ya hemos hablado. Bueno, hola, guapo. ¿Con esta ya había hablado? Dime que soy linda, Kyle. ¿Lo harás? Creo que con ella tampoco he hablado. ¡Kyle! ¡Me dais miedo! Dios mío, la música cada vez se vuelve más intensa. Bueno, no creo que no voy a hablar con todas. ¡Oh, mierda! ¡No está tan bien! Oh, tendré que volver atrás. Todos piensan que eres un rompecorazones, Kyle. Pero eso no es verdad, ¿o no? Un chico bueno como tú nunca haría eso, ¿verdad? No soy como esas otras chicas, Kyle. No te dejaré como ellas lo hicieron. ¿Eh? Dejadme salir, porfa. ¡Dejadme salir, chicas! ¿Está cerrada? Bueno, pues estamos jodidos. ¿Qué hago yo ahora? ¡Oh, mierda! ¡No está tan bien! ¿Qué hago? Esta está separada de las otras, por alguna razón. Eh, no servirá, Kyle. Ah, vale, tenía que leer eso ahora. Estás en mi mundo ahora, y siempre lo has estado. ¡No! ¡Oh, Dios mío, Serena! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué yo? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué quieres de mí? ¡Respóndeme, maldita sea! Le va a dar un ataque al corazón al final. ¡Guau, ese grito! ¡Y de vuelta, como si nada hubiera ocurrido! ¿Qué fue? ¿Eso de verdad acaba de pasar? Esto es una locura. Esto es... Ella dijo que no sabía lo que me estaba enfrentando. ¿Fue... ¿Fue esto a lo que se refería? Estás un poco jodido, Kyle. Básicamente. Vale, 3 de la tarde. A ver, no sé si nos... Bueno, no, Brooke dijo que nos veríamos ya al día siguiente. Lo que no sé es si se hablará con Randy o algo. ¡Demonios! ¡Demonios! ¡No puedo encontrar nada sobre ella! No tiene redes sociales, nada en el periódico del colegio. Incluso intenté hacer una búsqueda con las palabras Clarice and Giles y aún así no encontré nada. ¡Es como si ni siquiera existiera! ¿Cómo una chica de mi edad puede no dejar ningún tipo de rastro en internet? A ver, si de verdad estuvieran en otra dimensión, como comentamos en el anterior vídeo, ¿tendría sentido que Claire fuera como una especie de creación que hicieron exclusivamente para estar aquí? Bueno, realmente es que si es otra dimensión, no es lo mismo nadie, aparte de Kyle, las chicas y la mente maestra sean reales. Y tampoco es como si los otros estudiantes fueran de mucha ayuda. La mayoría de ellos saben incluso menos de ella que yo. Y los otros que sí saben, como Randy, no van a decirme nada. Supongo que puedo intentar buscar un poco más alrededor, pero no estoy seguro de que encuentre mucho más. Solo puedo esperar que Brooke esté teniendo más suerte que yo. Vale. Pues, realmente no sé si me darían ya la opción de irme a casa si quisiera. Bueno, de momento creo que vamos a intentar continuar con la misión secundaria, a ver si la podemos terminar ya o avanzarla a lo que podamos. A ver, aquí está el baño. Así antes voy a guardar por si acaso. Devolviste el raspador. ¡Oh, oh! Entonces, después de todo, pudiste lidiar con el chicle. No te preocupes, te acostumbrarás después de un tiempo en este trabajo. ¿Después de un tiempo? ¿Cuánto me vas a tener aquí? Como sea, acabo de recibir una llamada de la señora Darvish porque una pintura en su clase se cayó de la pared. El trabajo de un conserje nunca termina, ¿eh? Habla por ti mismo. Soy yo el que hace todo el trabajo aquí. Entonces, si pudieras tomar esto e ir a colgarlo de nuevo rápido, lo apreciaría. Y quién sabe, quizás recibirás créditos extras en tu proyecto de arte. Tienes un martillo y algunos clavos. Vale. Supongo que al menos no es chicle de nuevo. ¿Y soy solo yo o el señor John se ve un poco menos... bueno, malhumorado que antes? Uf, Claire sigue por aquí. No sé si pasará algo si vuelvo a entrar. Probablemente solo me ignore. Tendría que desear morirme para seguir confrontándola. Al menos no sin estar preparado. Sí, no me deja. Vale, pues vamos a la sala de arte. Además, hay otra cosa que aún no habíamos visto aquí. Oh, pero no ha salido aún. Me refería al texto en sangre que apareció la otra vez, lo de no pudiste salvarla o algo así. ¡Ah, lo tengo! Un poco de rojo aquí. Sí, sí, eso es. rojo, el color del amor y la pasión y la muerte. ¡Qué belleza has puesto en esta pieza! ¡Qué alma! Un cuadro en blanco. Gracias, señora Darvish. Seguiré haciendo mi mejor esfuerzo. Ah, bueno, tendré simplemente que poner el cuadro, supongo. Una de las pinturas ha caído al suelo. No encuentras su clavo por ningún lado. Bueno, supongo que lo pondré tan derecho como pueda. Martillo. Listo, como nuevo. Espera, ¿por qué de repente me pongo feliz por esto? Aún estoy haciendo el trabajo sucio del señor John por él. ¿Has encontrado tu vocación, Kyle? Pensándolo bien, debería estar más agradecido. Esta podría ser la primera vez que he sonreído desde que todo esto empezó. Es como si el ambiente en la escuela cambiara cada vez que le hago favores a alguien. Como si el mal en el aire se aclarara, aunque sea por un momento. O sea, que quizás lo de hacer estas misiones secundarias es como una forma de expiar los pecados que Kyle cometió. Solo lo estoy imaginando así, o... Hmm... Vale, pues vamos a volver con el señor, aunque quiero mirar una cosa un momento. Oh, es que una vez me apareció aquí como una sombra de Nila persiguiéndome. Oh, espérate. Se... Se estaba yendo la música. Voy a volver aquí. Oh, oh. Eh... Oh, Dios mío. Que cuando se ha ido la música me he quedado como... Oh... Esas... Esas sombras... Se ven como... Se ven como... Ella. Devolviste el martillo. Guau, eso fue rápido. En verdad estás empezando a tomarle la mano a esto, Colin. Y buenas noticias, solo hay una cosa más que hacer en mi lista del día. Suertudo. Sabes que están renovando la capilla, ¿verdad? Bueno, al parecer los trabajadores han estado lidiando con un pequeño contratiempo. Es decir, un gran nido de avispas justo en medio del edificio. ¿Avispas? Guay. Yo renunciaría en ese mismo momento, diría. Lo haces tú, yo no me acerco a eso. Ahora, no soy ajeno a insectos escalofriantes en este trabajo, así que ya tengo preparado un poco de insecticida industrial. Solo coloca el cabezal del spray y... ¡Bum! ¡Muerto en un pestañeo! Yo creo que es más efectivo el fuego. Quema toda la capilla, por favor. Solo ten cuidado, ¿bien? Si te pican, será tu culpa, no mía. ¿Disculpa? ¿Tienes una botella de insecticida? Oh, y también vas a necesitar esto. Asegúrate de cerrar el lugar cuando termines, ¿bien? Tienes la llave de la capilla. Vale, o sea que por fin vamos a entrar ahí. Bueno, puede ser que esté más feliz, pero sigue siendo tan cálido y simpático como siempre, por lo que puedo ver. Pero lo admitiré, la capilla es el único lugar por el cual no he estado para buscar pistas sobre lo que está pasando. Por improbable que suene, podría encontrar algo que no haya visto mientras estoy allí. Vale, tiene pinta de que va a haber algo importante en la capilla, así que tendremos que explorarla bien. ¿Podrán matarme las avispas? Espero que no. Por si acaso, vamos a guardar. Cerrada. Llave de la capilla. Usaste la llave de la capilla. A ver qué hay aquí. Oh, Dios mío, el sonido del zumbido. ¿Qué es esto? Nos dijeron que este lugar estaba bajo renovaciones, pero no hay ni un signo de construcción por ninguna parte. Esto es muy raro. ¿Qué las putas avispas? Las avispas zumban incesantemente alrededor de su nido. Me ocuparé de esto antes de comenzar a buscar por aquí. Sí, por favor, mátalas a todas. ¡Morid! Bastante suerte si no te ha picado ninguna, la verdad. Listo. Eso debería funcionar. Ahora puedo... Oh, oh. Kyle. Oh, oh. ¿Qué? ¿Qué hay ahí? ¿Eh? ¿Figura encapuchada? ¿Quién? ¿Quién eres? ¡Ey! ¡Respóndeme! Encuéntralas. Encuéntralas otras páginas. La historia de ella. El cofre. En la cama. ¿Cofre en la cama? Por favor, ayúdala. ¿Quién eres? Si ayúdala, supongo que se refiere a la causante de todo. El cofre en la cama. Pero no hemos visto ninguna cama, ¿no? Bueno, cama. A ver, está la de la enfermería, pero no creo que se refiera a esa, ¿no? Se fue. ¿Eso fue algo que Claire hizo? No, eso no puede ser. Había algo diferente en eso. Algo cálido. Dijo algo acerca de páginas. Sobre un cofre, sobre una ella. ¿Podría ser la misma ella de la que Randy estaba hablando? Pero entonces, ¿por qué la ayudaría si ese es el caso? No tiene ningún sentido. Al menos por ahora no lo tiene. Aunque tengo que recordarlo. Cuando finalmente descubra qué está sucediendo en este colegio, todo tendrá sentido. ¡Lo sé! O me puedo mover. A ver, ¿puedo explorar esto un poco? Las avispas están muertas, dejando a la capilla misteriosamente silenciosa. O no puedo ir por aquí. Entonces no tiene pinta de que vaya a poder ver nada. Sí, ya hemos cerrado la capilla. Listo, todo cerrado. Necesito decirle al señor John que terminé. Y entonces, entonces llegaré al fondo de esto de una vez por todas. A ver, ¿qué me dice aquí el insecticida de la llave? El insecticida de John el conserje. No inhales los humos. Una llave para la capilla, actualmente bajo renovaciones. Prestada por John el conserje. Vale, voy a volver con el conserje y ya para el siguiente vídeo hablaremos con él, completaremos la misión y seguiremos avanzando. Y pues con eso ya tendríamos todas las misiones secundarias hechas, por lo que podríamos ya por fin optar para el final verdadero cuando llegue el momento. Vale, chicos, pues guardemos y aquí se va a quedar esta parte de Prom Dreams. Bueno, las cosas están bastante interesantes. A ver qué ocurre con Brooke. Yo creo, algo me dice que al final va a morir igualmente. Ojalá poder salvarla porque me cae bien pero creo que no va a ser posible la verdad. Pues nada, chicos, a Prom Dreams le toca descansar por esta ronda y mañana continuaremos con Resident Evil 4 que lo mismo lo terminamos ya mañana. No nos queda mucho. De todas formas, aún queda un poco más del gameplay porque vamos a hacer también la parte extra de Ada que hay tras pasarte el juego. Así que nada, chicos, pues muchas gracias por ver, comentad, suscribíos y demás y adiós. Venga, vamos a acusarle. Tú sabes algo, ¿no? Ey, hombre, no sé nada. Ni siquiera sé de lo que estás hablando. Tienes que calmarte y empezar desde el... Tú necesitas dejarte hacerte el idiota y decirme qué demonios está pasando por aquí. ¡Oh, Dios mío, Kyle, tranquilo!